Me gusta, me gusta, vámonos, se llena el competitivo y ahora sí como ya somos premiums, por cierto, vamos a canjear nuestras cosas, bueno ya no alcanzamos a canjear todo porque ya nos acaba de encontrar partidito, así que con todo el ánimo del mundo, vamos por la victoria. Venga, 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 vamos a ver qué tal el nuevo coche, no, pero ve compadre, no me hagas esto que encima no voy por turbo por cubrirte, es increíble de verdad que los compañeros que me tocan. No, es que así no se puede, de verdad, así no se puede. Eso, uff. Bueno, 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 que... Bien, 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 bien. Esto se gana, eh. No, 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 ni de chiste. Espero que esté pasando. Bueno, le pegué. Y... ¡Métela! ¡Buenísima! Oigan, me, 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 me gusta cómo se siente el Nexus, eh. Me gusta cómo se siente el Nexus. ¡Buenísima! Pero bueno, ¿quieres ir al maldito kick-off? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan inútiles? De verdad, eh. Es que de verdad, dos veces que no vas al kick-off, dos goles que nos marcan. Es que es increíble. Es que no, 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 de verdad que no, eh. O sea, no. No. Ahora otra vez a remarco, otra corriente. Otra, 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 otra. Pero... Bueno, de momento me gusta, le, 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 ya lo dije, pero creo que lo voy a repetir muchas veces. Me gusta. ¡Uy! ¿Cómo se siente el Nexus? Ya necesita... ¡Ay, ay, ay, ay! Ya necesita un cambio de coche. Salir de los... De cien rezados. ¡Ugh! ¡Ugh! Así, ¿no? Y no se más. ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Métela, métela, métela! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima! Bien, 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 bien. Esto se gana, ¿eh? Esto se gana. Otra vez ponen, ¿eh, ay, ¿qué? ¿Cómo? Si están viendo que no va el inútil ese. No, es que de verdad. Qué coraje, ¿eh? ¿En serio? O sea, de verdad. Ah, muy bien. Míralo, es que, es que, es que hasta. De verdad. Es que con esos compañeros, mira. Menos mal. Porque de verdad que. ¡Sale, inútil! Vete aquí encima. Vamos a ganar, ¿eh? ¡Ah! ¡Claro! Encima lo vamos a ganar. Pero estaba clarísimo. Dos segundos, papá. ¡Wow! ¡Fua, fua, fua! Y encima ponen, es que, ¿por qué ponen a ese inútil al Kiko? Mira, y ahora sí va el... ¿Diota ese? No, bueno. ¡Fuh! Sin palabras, vamos en busca del segundo partido, ya está. Muy bien, venga. Vamos en busca de la segunda victoria. Con este, que lo vuelvo a decir, ¿eh? Con este Nessus. Este nuevo coche que me gusta mucho su maniobrabilidad, ¿sabes? ¡Ojo! No puedo hacer mucho, ¿eh? ¡Uy! No sé qué ha pasado, pero bueno. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, se me cae! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Siento un poco! ¡Wow! ¡Strike Wine! ¡Vale! ¡Vale! ¡Busima! ¡Sin confiarnos! ¡En busca del segundo! ¡Vale! ¡Ojito! ¡Ah, qué feo! Eso sí, me tengo que acostumbrar a... A la hitbox del coche, ¿verdad? Pero... De momento me gusta mucho como... Como se siente. Y no cae bien. ¡Vale! ¡Vale! Vale, 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 vale. Uy, me dejaste. No supe cómo atacar el balón, no puede ser. Mira, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Pero se gana, eh, se gana. Plena confianza, plena confianza. Y estuvo cerca, eh. Aquí caí, aquí caí. Ah, cayó pero para ellos. Venga, dos minutos. Dos minutos. Ahí. Ok. Qué pase, me marqué ahí, eh. Qué pase. Qué pase. Venga, dos, dos, un minuto treinta y tres. Ojo. 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 Que me hago una mágica, tú. Vale, ahora sí hay que defender bien. Bueno, no estuvo mal del todo, miren Sirvió de paso Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Sí, papá, sí Nuestro primer Sí, no, nuestro primer gol con el Nexus Mírase, maldito, me lo quiso robar Pero no lo consiguió 4-2 40 segundos por jugar Si no la cajeteamos Lo tenemos hecho, eh Ahí, 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 ¡BAM! Buena, buena, buena Sigue, sigo Ah, maldito Vale, ya está Me encanta Me está encantando El nuevo coche Así de claro Así de claro